Buenas tardes a todos y a todas. Para mí hoy es un día central porque en medio todavía del transcurso de la pandemia hemos decidido lanzar esta Agenda Normativa 2021. Es cierto que el año pasado fue un año especialmente accidentado, donde fue muy difícil ordenar y sobre todo llevar adelante cualquier planificación que uno tuviera en el orden individual, familiar, colectivo, obviamente estatal. Fue un año, no se me ocurre, un año más accidentado que el 2020. Y este 2021 promete tener lo suyo también porque como estamos viendo y muy a nuestro pesar, el mundo se debate en una nueva ola de coronavirus que ha llegado a la región y hasta el día de hoy simplemente un poquito a la Argentina, pero a partir de estos últimos días estamos viendo que también vamos a tener unos tiempos complejos con la segunda ola de coronavirus en el país. A pesar de eso y también por eso hemos decidido lanzar hoy esta Agenda Normativa que tiene características bastante peculiares. Nosotros, es cierto, lo decía Julio, lo decía Federico, y aprovecho para agradecer también la presencia de Vero hoy en su carácter, doble carácter, pero en su carácter también de Presidenta del Senado, la presencia de Federico en nombre de la Cámara de Diputados, de los varios diputados que nos acompañan, también del fiscal de Estado, también de la Defensoría del Pueblo, también de los juristas que nos acompañan hoy, los ministros, el diputado Juto Moreno, el diputado Facundo Tinganelli. Bueno, creo que tratamos hoy de darle la importancia que tiene a esta Agenda Normativa y además implantar un método de trabajo, que me parece fundamental, tal vez incluso, no sé si más importante, pero tan importante como la lista de proyectos de los que estamos hablando. Estamos hablando de un nuevo código procesal familiar, civil y comercial, la revisión de la ley de procedimiento laboral, la ley de responsabilidad de Estado, la ley de abogada y abogado del niño, la niña y el adolescente, la ley de régimen pericial y la ley de ética pública y transparencia. Estas 6 leyes o códigos que estamos poniendo hoy sobre la mesa, cuentan obviamente con un procedimiento, que es de lo que quiero hablar primeramente. En aproximadamente 45 días, a lo sumo 60 días, vamos a poner a disposición de la sociedad los proyectos del Poder Ejecutivo, los antiproyectos del Poder Ejecutivo para cada una de estas normas. La vamos a poner a disposición de manera pública en una plataforma a la que va a haber un acceso universal. Cualquiera va a poder ingresar. Pero pretendemos que sean las universidades nacionales con sede en nuestra provincia o con participación en nuestra provincia, los sindicatos, las ONG, las organizaciones civiles, los organismos de la Constitución, los colegios de abogados, las asociaciones de magistrados y también los diferentes actores de nuestra oposición, los que accedan a estos proyectos, los que los lean y los que aporten, participan, discutan y debatan la forma final que van a tener cada una de las normas antes de ser presentadas ante el Poder Legislativo de la provincia. Nuestra idea es llegar a través de una amplia participación social, popular, llamémosla, pero obviamente son temas que hacen a nuestra provincia y a su vida común, pero sin embargo atañen especialmente a estos organismos, órganos y asociaciones de nuestra provincia. ¿Por qué digo que es una diferencia? Porque no queremos caer intempestivamente con una norma para que se discuta exclusivamente en el ámbito legislativo. Queremos que estas normas tengan participación popular. Y me parece que esto es así porque si bien estos son los primeros seis proyectos, la idea, como bien marcaba Julio, con respecto a falencias, a deudas pendientes de nuestra provincia, como bien marcaba Federico, atañe a muchísimo más que este universo de normas. No lo estamos presentando, por supuesto, como una reforma, porque esto no es un paquete cerrado o no es un paquete que apunte a determinadas normas en particular, sino una agenda. Es una agenda que hoy está cargada con estos proyectos, pero que en el transcurso del tiempo le vamos a ir agregando. Algunos ya, ¿cómo se dice hoy? Espoileamos algunas ideas, ya comentamos por anticipado, otras irán surgiendo, pero son necesidades y asuntos pendientes para el plexo normativo de la provincia de Buenos Aires. Nosotros creemos que, como bien marcaban recién, hay un espíritu y varias premisas que hacen a la visión y a la mirada que tiene este Poder Ejecutivo. Nosotros queremos que las leyes de la provincia de Buenos Aires sean leyes que avancen en el sentido de la equidad, de la igualdad, y que sean leyes que tengan especial mirada en la eficacia, en la velocidad en la que nuestro sistema judicial da respuesta, pero sobre todo en el acceso democrático y universal a la justicia. No queremos leyes que reproduzcan inequidades, que reproduzcan desigualdad. Y esto no es solo por la naturaleza a veces de las sentencias, sino por la imposibilidad siquiera de poder acceder a la justicia, llegar a la justicia. Así que creo que tenemos una tarea inmensa y profunda por delante. Este gobierno, mi gobierno, se va a hacer el distraído por más complejos que sean los asuntos que hay que tratar. Así que se trata simplemente de un punto de partida, de un puntapié inicial que pone estas seis primeras normas en discusión, pero que sobre todo se propone afinar un instrumento que es esta modalidad de trabajo donde aporten todos, donde discutan todos, donde estén presentes todos, donde la democracia no sea solamente la democracia representativa que está expresada en nuestras cámaras, en nuestra legislatura, sino que sea una democracia participativa y donde estén todos los factores y todos los beneficiarios y también lo que muchas veces son víctimas de la imposibilidad de acceder o de llegar a la justicia, sean parte y protagonistas del proceso de transformación y actualización normativa en la Provincia de Buenos Aires. Así que iniciamos hoy una aventura, total disposición para escuchar absolutamente a todos. No va a participar solamente el que no quiera hacerlo, se pueden auto excluir, pero no esperen de este gobierno que lo dejemos afuera. Están todos incluidos. Muchísimas gracias.